Hola ginchos, bienvenidos al canal de Master of Nanto y esta vez vamos a explicar las runas para Kenen, porque me las habían pedido y voy a decir una cosa, vamos a explicar varias ramas porque parece ser que no se acaba de coger una rama que sea la que realmente sea super fuerte o adecuada para el señor Kenen, así que explicaremos varias ramas que se pueden utilizar con él hay gente que lo utiliza con brujería y yo la veo bastante bien, porque nos pondríamos de primera a invocar a Eri y como sabemos que Kenen, sus básicos también luego también aplican marcas hacen más daño cuando llenas todas las marcas y el daño extra de invocar a Eri, que hace que peguemos un básico a Eri prácticamente le va a dar una hostia extra al enemigo y viene bastante bien como no tenemos una ralentización como tal, a no ser que marquemos todas las marcas y hagamos un stunt, vale, entonces lo normal sería llevar a Eri porque cometa arcano se puede fallar, no es por otra cosa pero si queréis llevarlo con cometa arcano, se puede llevar porque si sabéis aplicar el stunt junto con el cometa arcano lo más seguro es que se lo traguen pero bueno, yo os recomiendo a Eri en la siguiente runa pondríamos sombrero definitivo porque el enfriamiento de tu definitiva se reduce un 5% y cada vez que la lanzas un 2% extra hasta llegar a un 15% extra que pasa que realmente, sí que es verdad que también incluso banda de maná para recargar la energía no es mala, es buena opción pero para tener antes nuestra ulti, sombrero definitivo nos puede venir perfecto obviamente para hacer sinergias también con los enfriamientos trascendencia que a partir del nivel 10 tenemos 10 de reducción de enfriamiento nos vendría muy bien y todo lo que pase de reducción de enfriamiento se convertiría en daño adaptable así que si compramos objetos con reducción de enfriamiento cada vez que pasemos de nuestro máximo de reducción de enfriamiento será daño adaptable y nos viene perfectamente en la última, como siempre suelo recomendar Pirolaser porque si alucina tormenta hace daño a partir de la media hora, hace daño del bueno pero en el early muchas veces se decide la partida y entonces es mejor llevar Pirolaser, no es por otra cosa así que por eso recomiendo Pirolaser y la segunda rama sería la de inspiración más que nada porque perspicacia cósmica nos daría el 5 extra de reducción de enfriamiento para todo ya de inicio y 5 más de la máxima aumentado ¿vale? que es muy buena y el momento oportuno que es el cronómetro eso que a partir del minuto 6 podemos utilizar ¿vale? y podemos hacer un Zonias de un solo uso y que luego podemos convertir en un ítem completo como Zonias, Ángel de la Guarda o Protector Pétreo esto ya, yo creo que es muy buena opción os podéis poner otras lunas pero como no me quiero extender, explicaré las otras ramas se ha puesto también a Kenen con la rama de inspiración se le pone el libro para cambiar los excesos de invocador por si te quieres cambiar el teleport por un smite por un... si vas a... si puedes ir a jungla o si te quieres ponerte un ignite o ponerte un tele por otra vez o bueno, para ir cambiando de hechizos de invocador que es lo bueno que siempre que estés en base te deja cambiar de hechizo de invocador esto lo ponéis a vuestro gusto ¿vale? también se podría poner mejor a graciar pero bueno, yo creo que esto es razonable la gente se pone también aquí momento oportuno las botas porque te dan unas botas mágicas gratis a partir del minuto 10 son gratis y un descuento para gradear a las siguientes y 10 extra de velocidad de movimiento y también se suelen poner pues otra vez la perspicacia cósmica por la reducción de enfriamiento en la segunda rama se perundía en brujería y pondría en el sombrero definitivo y celeridad en este caso celeridad más que nada porque el porcentaje de velocidad de movimiento extra y todo lo que pase de movimiento extra se convertiría también en daño adaptativo un porcentaje ¿vale? pues no es mala opción y la otra rama que también se está utilizando me parece curioso pero bueno, aunque yo sigo recomendando la primera que explicaba de todas ¿vale? también se puede poner precisión y parece ser que funciona ¿no? nos ponemos ataque intensificado porque cada 3 ataques el enemigo recibirá daño extra un 12% de todas las fuentes o sea que si vienes si van a gankear de jungla y tú no has pegado 3 hostes al enemigo va a recibir un 12% más de daño y es muy buena opción super curación porque todo lo que sea robó de vida y nos cure en exceso la vida que ya tenemos se convertirá en un escudo de forma gris esto ya lo sabemos la mayoría aquí presteza porque nos hace que seamos más rápido pegando los básicos o sea que sería como un Kennen a medio ADC como aquel que dice y nos vendría bastante bien y como último golpe de gracia porque todos los enemigos que estén por debajo del 40% de vida les salimos un 9% más de daño yo creo que esta es una rama que se puede utilizar y me contáis si os va mejor una u otra están utilizando en ligas altas tres armas distintas así que ya me contaréis cuál os va mejor incluso de secundaria en esta versión se pone en piel de hierro ¿vale? en la rama de valor y además que nos daría 18 de velocidad de ataque y fuerzas renovadas en la última así que probáis y me comentáis y no me quiero ir antes sin explicar lo que sería la típica build por porcentajes que se utiliza con el Kennen y se utiliza mucho el geste protobelt porque nos da 300 de vida 60 de poder de habilidad 10 de reducción de enfriamiento ¿vale? y la activa esa que la lanzas y haces como como unos pequeños rayitos ¿no? que os viene muy bien y me parece que te mueves ¿no? que va muy bien y haces un mini flash ¿no? Liandry también es buena 80 de poder de habilidad 300 de vida y penetración mágica 15 ya de pasiva y la otra pasiva que por 3 segundos que vas al enemigo y le haces un daño igual al 2% de su vida esto ya por porcentajes para saltarse las armaduras y ya empieza a venir bien cuando hay muchos tanques pues como no nos ponemos el bastón del vacío 40 de penetración mágica y 80 de poder de habilidad y así los tanques ya no aguantarán tanto en caso de que llevemos a Kevin Support pues sí que recomiendo el ojo este ¿vale? porque nos da 200 de vida 50 de penetración base de maná bueno en todo caso sería de energía 35 de poder de habilidad 10 de erupción de enfriamiento y 2 de oro cada 10 segundos además de la pasiva de poner 3 wards y cada vez que vuelves a base tienes otra vez esos 3 wards ¿vale? y aquí haces un poquito más de pupa a los enemigos hay gente que se pone la espada del rey arruinado me parece curioso esto no lo sabía pero bueno 40 de ataque 25 de velocidad de ataque 12 de robo de vida ¿vale? y la pasiva esa que hace un porcentaje del daño de máximo de la vida máxima del enemigo y esto viene bien contra tanques también es muy buena opción además que tenéis la pasiva la activa que si lanzáis al enemigo se vuelve un poquito más lento y vosotros os sacudís mejor y hay gente también que se pone el mazo helado porque te da 700 de vida 30 de ataque y la pasiva esa que cada vez que le pegáis se vuelve más lento por eso digo que si esta no la acabáis a comprar y queréis poneros la runa de glaciar en las runas pues os haría un efecto parecido porque hace que el enemigo se vuelva más lento cada vez que le pegáis un básico os lo dejo a vuestra opción otro objeto que también se puede coger tranquilamente es el zonias porque ya que hemos dicho antes el momento oportuno pues zonias nos servirá para montarlo 70 de poder de habilidad 45 de armadura 10 de reducción de enfriamiento y la activa que es éxtasis que te conviertes en oro y no te afectan durante 2 segundos y medios y te puedes sacar de encima mucho daño mientras tú tiras tu ulti que eso es muy buena opción las típicas botas suelen ser las de hechicero 18 de penetración mágica nos viene muy bien ya que vamos a también a daño mágico o un poquito híbrido también 45 de velocidad de movimiento en caso de que todos los enemigos sean AD se puede optar por ninja de tabi ya sabemos que esa nos da 30 de armadura y bloquea el 10% de los básicos de los enemigos o sea un 10% de daño que está muy bien que lo bloquee incluso las de mercurio si está todo lleno de magos que nos ralentizan mucho y nos joden mucho y nos dan muchos retrasos y no nos dejan movernos bien pues bueno 25 de resistencia mágica y un 30% de tenacidad contra esos retrasos os ponéis lo que queráis y a vuestro gusto lo que serían los hechizos típicos serían flash y prender porque si sabéis utilizarlo bastante bien es una buena opción para matar a inicio y hacer snowball con el señor kenen o si no flash y teleport que también es muy bueno en línea o incluso como hemos dicho antes que hay gente que se va a jungla y puede llevar incluso smite que esto es muy curioso os ponéis las que queráis me comentáis me dais un like y si os ha gustado pues suscribíos muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima